¿Qué es la mesa de la calidad del destino Linares? Pues esta mesa es la mesa de la calidad del destino Linares. Voy a explicaros un poco en qué consiste la metodología que utilizamos para estas mesas y estas distinciones que finalmente consiguen algunas de las empresas o de determinadas entidades que participan dentro de este sistema. El SICTED es un sistema integrado de calidad del turismo en los destinos. Es una metodología que parte del Ministerio de Tourspaña en concreto, en el que la Consejería de Turismo y Deporte colabora con Tourspaña, transportando a los destinos de toda Andalucía esa metodología. ¿En qué consiste? Consiste en que el turista perciba que la calidad que se le ofrece es una calidad de excelencia. Entonces, cualquier sector, cualquier ámbito público o privado tiene una incidencia directa con el turista. ¿Qué conseguimos con esto? Que cualquier percepción que el turista pueda tener tenga una calidad óptima y él tenga una sensación y una experiencia en cada destino digna de elogio. Y realmente Andalucía está número uno considerada en calidad en los destinos. Actualmente, dentro de todo el territorio de Andalucía, contamos con 25 destinos de calidad y entre ellos Linares es uno con una alta valoración en cuanto a esa excelencia y esa calidad de atención y de trato y de cuidado al turista. En el tema de accesibilidad es digno de elogio como esta ciudad considera a todos los turistas por igual y tiene una capacidad de atender a todo el mundo y una forma de que cualquier persona en cualquier condición tenga una normalidad para disfrutar de cualquier recurso turístico que ofrece este municipio. ¿Esos son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los débiles? Que imagino que hay que analizar. Los puntos débiles es que ahora mismo contamos con 22 empresas, entidades, asociaciones, organizaciones. En total son 22 los puntos que ya están considerados y esto es algo que se sigue trabajando, que seguro que una vez que ellos vean cómo están funcionando estos 22 habrá otros más que se sumen y eso es el trabajo que nos queda por delante, conseguir que cada vez haya más puntos dentro de este destino que hayan conseguido esa distinción de calidad y yo creo que en eso tanto el ayuntamiento como todos los responsables y todos los actores públicos y privados que están actuando tienen una participación muy activa, tienen una participación muy positiva y desde luego esto va a seguir trabajando y se va a seguir consiguiendo muchos más éxitos. La Consejería de Trinidad está muy orgullosa de este avance que se ha hecho en materia de calidad. Para nosotros era muy importante, bueno, empezamos una línea estratégica en esta ciudad, empezando de cero, todos los ciudadanos saben que hace poco más de 6, 7 años no éramos una ciudad turística, hemos trabajado mucho en la infraestructura, en lo que es la promoción, la comercialización para atraer a turistas, pero teníamos que trabajar también en el tema de calidad, para que cuando venga el visitante a nuestra ciudad conciba lo que decía la directora general, conciba esa calidad en el trato, en la forma de ofrecer los servicios y en toda la experiencia que tiene el visitante en esta ciudad. Para nosotros era muy importante la implicación de todos los actores, por eso en esta mesa de calidad está la Cámara de Comercio, la Asociación de Comerciantes del INAE, la Federación de Vecinos, el Campo de Gol La Garza, el conjunto arqueológico, porque por supuesto es una línea estratégica de nuestra ciudad el potenciar el conjunto. Yo creo que es muy satisfactorio ver que las empresas han acogido muy bien esta iniciativa, que también nosotros del Ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo para formarnos todo el área, para que haya un asesoramiento y una formación y una ayuda de forma gratuita para todos nuestros empresarios y la verdad, bueno, pues que vamos a seguir trabajando, comentaba el tema de accesibilidad, pero hay muchos aspectos que tenemos que seguir trabajando, para eso está la mesa de calidad, para eso están esos planes de mejora, porque lo ideal es que cada vez vayamos mejorando en todos los aspectos y eso es lo que se va a ir tratando, las diferentes mesas de calidad y con todos los actores implicados para ver cómo mejorar cada día el destino Linares y seguir nuestra estrategia turística de ciudad de hacer del turismo un recurso económico y un generador de empleo y de futuro para nuestra ciudad. Gracias por ver el video.